Tengo que avisarlos, voy a despertarlos a todos, vamos a acabar con estos youtubers ¿A ti cuatro? ¿Qué pasa Laura? He visto algo ahí ¿El qué? Paso, hazle tú, que lo vean los chicos, a ver si es... A ver Laura, tú piensas que los payasos viven en este parque, por aquí tienen que tener su guarida principal Lo que pasa que por la mañana están todos dormidos, menos este payaso que dice que no duerme No, 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 no No, 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 no No, 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 no Malditos, voy a acabar con ellos Tengo que recuperar todas las piezas y dárselas a los otros payasos que están ahora dormidos Voy a ganarme la confianza del jefe con estas piezas Ahora tengo que ir al centro del campo No, 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 no Aquí es donde jugamos al fútbol los payasos. Tengo ganas de encontrarme otra vez con ellos. Espero que se despierten pronto. ¡Tengo que avisarlos! ¡Voy a despertarlos a todos! ¡Vamos a acabar con estos youtubers! ¡Muy buenas chicos! Y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, ya sabéis lo que ha pasado, ¿no Laura? Explícaselo. Espérate. Vamos a ver, Laura. Estaba aquí con nosotros, chicos. ¿No sabéis lo que ha pasado? Un payaso nos ha robado las piezas popis, chicos. Y estamos buscándolo. Estábamos dando vueltas aquí, buscando los últimos popis que nos faltaban. Y el payaso nos lo ha robado, chicos. ¡No nos lo esperábamos! Estoy aquí con Laurita. Y si no habéis visto lo que ha pasado, id al vídeo de Laurita y Sarita y os enteraréis. Pero bueno, lo resumo si queréis rápidamente. Chicos, el payaso nos ha robado las piezas popis y lo estamos buscando. Laura, ¿verdad? Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos al vídeo de H4. Chicos, estamos aquí vigilando porque yo he escuchado una risa de payaso por ahí. Pero ahora me da miedo pasar porque hay unos bancos, hay como una zona así que se hunde. A mí también. Y me da miedo ir para allá porque he escuchado una risa de payaso. Y después de lo que nos habéis dicho todos vosotros, de que en este parque había un payaso detrás nuestra y no hemos dado cuenta, chicos. Mío, qué miedo. Tengo mucho miedo, no hay que ir para allá, chicos. A ver, hay que ser valientes porque hay que quitarle las piezas, chicos. Bueno, recuperarlas. Recuperarlas. Él nos la ha quitado a nosotros. Sí, sí. Y si no recuperamos las piezas, no podremos recuperar a Saritaco y tú. Chicos, ya lo sabéis. Necesitábamos las piezas popis para recuperar a Sarita. Porque ya sabéis que Sarita desapareció por culpa de deshacer el puzle popis. Y cuando ya teníamos casi todas las piezas, que nos faltaba solo una, creo. El payaso ha venido y nos la ha quitado toda, chicos. Tenemos que recuperarla como sea. Así que con vuestra ayuda, chicos, todo lo que veáis lo tenéis que decir en comentarios. Venga, Laura, vamos a seguir buscando. Chicos, la zona donde escuché las risas fue para allá. Pues venga, Laura, vamos. Salí corriendo pero me frené porque me dio miedo. Vamos rápido, Laura. Ten cuidado. Chicos, todo lo que veáis, por favor, decídelo en comentarios. Todo lo que podáis ayudarnos lo tenéis que decir, ¿vale? Comentario, estreno, donde sea. Cuidado, Laura, ten cuidado. ¿Qué la ha escuchado? ¿Por aquí las risas? Por aquí, por aquí, H4. Cuidado, cuidado. Venga, yo voy detrás tuya, Laura. Que los chicos vayan, ellos también, investigando. ¿H4? ¿Qué pasa, Laura? He visto algo ahí. ¿El qué? ¿Qué pasó? Hazle zoom. Que lo ven los chicos, a ver si ellos ven algo. Mira. Chicos, es un piezo. Hay algo ahí. Hay algo de colorines. Parece una pieza. Vamos a mirar, corre. Creo que no hay nadie. Chicos, es una pieza. Es una pieza del colorines. Cógela, cógela. Chicos, es una de las piezas, la morada, ¿te acuerdas? Laura, ¿te das cuenta? Es el payaso que se le ha caído, seguro. Quiere decir que el payaso ha estado por aquí. Por aquí andando. Claro, chicos, por eso he escuchado yo las risas. Claro. Una pieza, bueno, guárdala, es muy importante, que las tenemos que juntar todas. Claro, chicos, ya tenemos... Es que, no sé si os acordáis, pero el payaso cuando nos robó las piezas, dejó una rosa y dejó otro mini pop-it. ¿Os acordáis que encontramos dos mini pop-its en el árbol de los pop-its? Ahora ya tenemos la rosa. Tenemos dos. Y la morada. Sí. A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Como sé que vosotros estáis muy atentos a todo y nos podéis ayudar, vamos a dar like para poder leer vuestros comentarios y que vosotros nos indiquéis por dónde tenemos que ir, porque es que nosotros no tenemos ni idea. ¿Has escuchado esa risa? ¿Veis? Pienso que los chicos pueden ayudarnos. Chicos, vamos a dar like a DT. Una, dos y tres. ¡Lak! Bien, chicos, ahora, por favor, un comentario de cine. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Dónde creéis que están las demás piezas? ¿O dónde creéis que está el payaso? Chicos, tenéis que decírnoslo. A ver, Laura. Cuatro, si esta pieza estaba aquí tirada... Sí. ¿Quiere decir que el payaso... ¿O que se ha sentado ahí? Sí, ha podido sentarse aquí, ay, Dios mío. ¿O que se ha puesto aquí así? Aquí también. ¿Ah, sí? Y se le ha caído en el suelo cuando estaba ahí asomado, ¿no? Claro, se ha dado la vuelta, se ha ido. Se le ha caído justo aquí. Sí. A ver, Laura, tú piensas que los payasos viven en este parque. Por aquí tienen que tener su guarida principal. Lo que pasa es que por la mañana están todos dormidos. Menos este payaso que dice que no duerme. Que es de estos payasos que son muy traviesos, que no les gusta dormir por la noche. ¿Payaso travieso? Ya se ha tenido que tocar el travieso. Hay un payaso que, ¿sabes lo que decía, Laura? Y yo creo que es este. Hablando con sus amigos payasos, cuando se iban a dormir le decía... Chicos, ¿por qué se tiene que hacer de noche? Decía el payaso. ¿El payaso? Porque no le gusta dormir y preguntaba que por qué se tiene que hacer de noche. Y yo creo que es este payaso que no duerme. Ay, Dios mío. Y es el que nos ha robado las piezas. Vamos a ver, Laura, vamos a concentrarnos. Los chicos, que nos digan en comentarios por dónde creéis que está el payaso o las siguientes piezas. A ver, me voy a concentrar para leer sus comentarios. Venga, chicos, tenemos que encontrar las otras piezas. ¿Dónde está ese maldito payaso? A ver, voy a hacer una visual para que los chicos nos digan dónde podemos encontrar lo siguiente. Venga, vamos a grabar por aquí. Así. 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 Chicos, ¿hacia dónde vamos? Así. Yo cuando digáis para, yo paro y voy, ¿vale? Chicos, si no... Así. Así. Sí, por ahora no han dicho nada. Voy a dar otra vuelta más. Venga, a ver. No han dicho nada. Así. 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 ¡Uy, Laura, ahora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están diciendo para? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, por ahí. A ver, ¿por aquí en el suelo? ¿Qué cuentes han dicho por ahí? Han dicho por aquí. Chicos, de verdad, ¿estáis seguros? ¿Creéis que por ahí puede haber... puede estar el payaso otra pieza? Laura, los chicos están diciendo que justo por ahí tiene que haber otra pieza. Chicos, perfecto. ¿Qué? Por aquí hay un camino. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Vamos a ir. Espera, vamos. Chicos, vamos a seguir el vídeo en el canal de Brujinda, ¿vale, chicos? Venga, nos vemos. Tenemos que encontrar todas las piezas. Confiamos en vosotros que nos guiéis por el camino correcto. Nos vemos en el canal de Brujinda. ¡Adiós! ¡Gracias!